Música A lo que vinimos, aquí está el viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Iván Rodríguez, con quien hemos hablado ya en más de una ocasión aquí, precisamente sobre eso, sobre economía y sobre otros temas. Pero bien, el 2017 acaba de pasar y se nos echa encima el 2018. Ya hay que andar pronto porque esto nos juega, Iván. Así es, buenos días, jóvenes. ¿Cómo nosotros evaluamos ese 2017 que algunos teóricos, economistas de aquí, ven como que fue un año de pocas luces? ¿Perdido? Casi perdido, algunos dicen. A pesar de que crecimos un 4.5% más o menos, ellos dicen que ese crecimiento no es el que necesitamos. Necesitamos un 5%. No, un 5% no, necesitamos un 10%, ¿verdad, Iván? Pero, y mucho más. Pero la realidad. ¿Usted sabe que en nuestra época... Cuéntame, comencemos por ahí. En nuestra época, yo digo de Guillermo también. Sí, la de Guillermo también. Nosotros teníamos un profesor llamado Juan Isidro Jiménez Ullón, que él decía que vivíamos en una sociedad de ignaros. Y aquí hay muchos ignaros en economía, en la República Dominicana. Y en las academias. Yo que vengo de las academias, te puedo asegurar, porque muchos de los que hoy son académicos fueron mis alumnos, que vivimos en una sociedad de ignaros. Y que no ha superado lo que Colpito Pérez Cabral, en el año 1963, describió como el pesimismo de los dominicanos. Un dominicano te ve a ti saliendo de un Ferrari y te pregunta, ¿cómo te está yendo? ¿Mal? Te lo dices que es mal. Pero tú te vas para tu villa en Casa de Campo, y tú vienes de allá, oye, ¿cómo está eso? Eso está mal, 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 la situación está difícil. Ahora, hablando en términos de la economía, vamos a utilizar métricas, porque los economistas, para medir el comportamiento de la actividad económica, utilizan indicadores. El año 2017 fue un año en el que la economía tuvo dos fases de comportamiento. En el primer semestre del año, hubo una, como dicen los economistas, ralentización de la actividad económica, fundamentalmente en el sector público. Y esto es importante comunicarlo, porque para hacer más transparente la acción financiera del gobierno, por la vía de su actividad económica, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, promulgó un decreto de carácter presupuestario que facultaba el ejercicio de una actividad del Estado, de cualquier actividad del sector público, a la identificación de fondos para el financiamiento de esa actividad. Y eso, indudablemente, produjo una contracción fuerte, digamos, hubo una fuerte restricción al ejercicio de la actividad económica del gobierno por la vía, esencialmente, de las inversiones públicas. Entonces, eso, cuando se frenan las inversiones públicas, indudablemente que eso impacta inmediatamente la actividad económica del sector privado, y eso fue un elemento que contribuyó a que en ese primer semestre la economía haya tenido un nivel de actividad un poco más lenta que la que tuvo en el segundo semestre, y obviamente mucho más lenta que en el primer semestre del 2016. Pero también tú tienes que agregar a esa situación que, en el fondo, y es importante que yo diga que la consecuencia de esa acción es que hoy, en el año 2018, nosotros tenemos una mayor transparencia y un mayor control de la actividad económica, que también eso es un elemento que manda una señal clara a la sociedad dominicana de que estamos con un gobierno que vela efectivamente por que las cosas se hagan bien. El otro elemento que contribuyó en ese primer semestre fue que el Banco Central operó con una política muy, muy restrictiva, con una tasa de interés de política monetaria de 5.75, con una restricción en liberar dinero vía encaje legal para activar esencialmente a los sectores pequeños y medianos de la actividad económica. Pero luego, en el segundo semestre, concretamente en el mes de agosto, el Banco Central flexibilizó su política monetaria, bajó unos 50 puntos básicos en las tasas de interés, y la bajó de 5.75 a 5.25, liberó 23 mil millones por la vía de encaje legal, se redujo en el encaje legal, y el gobierno en el segundo semestre activó la inversión pública, a nivel tal que solamente en el segundo semestre la inversión pública, en términos reales, crecieron en un 20% y en términos nominales casi un 40%. Si en el año 2017 el gobierno terminó ejecutando más de 100 mil millones de pesos en inversiones públicas y el presupuesto solamente del año 2017 había pautado unos 95 mil millones. Es decir, que el gobierno superó en más de un 100% la meta presupuestaria en inversión pública. Ello, conjuntamente con esa flexibilización de la política monetaria que le permitió a una serie de sectores accesar a dinero barato pudo reactivar el crédito. Y hubo sectores tanto de la agropecuaria como de la manufactura como de la informalidad que recibieron ese dinero y que ello le permitió, pues, dinamizar su negocio. Ello contribuye a que la economía en el segundo semestre haya crecido con relación al primer semestre más de un 6% en el segundo semestre. Lo que sucede es que en el primer semestre hubo algunos indicadores que impactan de una manera muy significativa en el comportamiento de la economía como son, por ejemplo, los siguientes medios circulantes. El medio circulante hasta agosto tenía un crecimiento 0% con relación al 2016. Es más, en agosto, en el medio agosto, hubo un crecimiento negativo de 1.4%. Cuando yo hablo del medio circulante me estoy refiriendo a la parte del medio circulante que es lo que los economistas llamamos dinero de alto poder, que es emisión monetaria, que es el dinero retirable mediante cheque de la banca múltiple, o sea, lo que nosotros llamamos depósito a la vista, y el dinero en moneda y en efectivo que tiene el sector productivo y que tiene el... que tenemos nosotros disponible. Ese dinero de alto poder había sido... había recibido... por eso la gente decía no hay dinero en la calle, efectivamente, cuando la gente dice que no hay dinero en la calle es porque el medio circulante está o disminuyendo o no está creciendo. Ahora, ¿qué sucede después del segundo semestre con la reactivación de la actividad económica tanto del sector público como del sector privado, conjuntamente con esos amortiguadores de política monetaria? Que el medio circulante solamente en el periodo agosto-noviembre interanual crece un 11% con relación al año inmediatamente anterior, el 2016, y en el mes de noviembre, como consecuencia de esa medida, creció un 9.5%. Dicen que la economía tuvo un mal comportamiento. Bueno, si tú a ello le agregas el entorno internacional, porque nosotros no estamos aislados de los impactos de los impactos del comportamiento de la economía mundial y fundamentalmente de nuestros socios, los Estados Unidos. Eso se refleja en la actividad económica. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros veníamos desde el 2015, creciendo... en el 2015 el crecimiento fue de un 7%. En el 2016 fue de un 6.6%. Si tú lo ves comparado con esos altísimos niveles de crecimiento, tú dices, oye, pero se cayó la economía. No. Hubo una desaceleración en el crecimiento económico. No es que no creció. Una cosa es que tú no crezcas, es decir, que tus ingresos disminuyan, y otra es que tú generes más ingresos, pero que tú hayas generado en un ritmo menor que el que tú estás acostumbrado a generar. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que es la entidad que, entre otras cosas, supervisa o vigila el comportamiento de las economías de la región, acaba de publicar la semana pasada, y hace siete días, publicó su informe preliminar del comportamiento de la economía latinoamericana del año 2017. ¿Y qué dice de la República Dominicana? Fue la segunda economía de mayor crecimiento después de Panamá. Pero Panamá creció solamente 0.5% más que República Dominicana. Pero Panamá había venido creciendo de 7.5% en el 2015, de 7.2% en el 2016, 5.5% en el 2017. El crecimiento hasta noviembre, hasta noviembre, porque el Banco Central no ha publicado el año completo, publicó enero-noviembre, es de un 4.3%. Pero diciembre, que es un mes en el que la actividad económica se dinamiza por la temporada de la fiesta y el resuelto, etc. Es probable que la economía, cuando el Banco Central, ahora en enero o el mes que viene, publique el informe completo, la economía haya crecido 0.2% más. Es decir, que haya sido un crecimiento de 4.5% en términos reales. Es decir, libre de inflación. Ahora, otros indicadores que tú tienes que ver es la meta de inflación. El gobierno, la programación monetaria del Banco Central, que se establece una vez se ha aprobado el presupuesto general del Estado, para el año pasado se fijó una meta de inflación como meta de política monetaria, de 4 más o menos 1%. Es decir, que podía ser 5% o 4%. La inflación terminó justamente en 4% interanual. Cumplió su meta. ¿Cómo terminaron los indicadores fiscales? Hasta noviembre, que son las cifras que yo tengo disponibles, el gobierno en el presupuesto del año 2017 se había fijado una meta de 88 mil millones de pesos. Eso equivale a 1.2.4% más o menos del Producto Interno Bruto. El déficit. El déficit fiscal. Recuerda que el déficit fiscal del 2012, el gobierno lo ha venido desmontando de un 6.5% a llevarlo a entre 2.5, 2.6 y 2.7. Es decir, por debajo del 3%. Que eso es una meta bastante significativa, sobre todo porque lo ha hecho en ausencia de reforma fiscal. A excepción de la reforma fiscal del 2012, que todavía nosotros estamos cosechando los beneficios de esa transformación en una serie de figuras impositivas. ¿Cuál es el déficit a noviembre, al 30 de noviembre? 41.400 millones de pesos. ¿La reducción? Es decir, que si la meta es 88 mil, asumamos que en diciembre, que generalmente hay, en diciembre siempre los gobiernos se han endeudado, se han sobregirado, pero es muy difícil que de 41.400 millones llegue a 88 mil. Pero supongamos que llegue a los 88 mil millones, esta es la meta. Que era su meta. Que era su meta. Esta es la meta. Bueno, la CEPAL, en la información sobre el déficit fiscal que publica en la semana pasada, dice que el déficit del gobierno central, ellos proyectan que terminó en 2.2%. Es decir, por debajo, un punto porcentual por debajo de la meta. Eso es consolidación fiscal. Otro elemento que hay que analizar en la economía dominicana, es cómo terminó la reserva o las reservas internacionales netas del Banco Central. Que es un indicador sumamente importante para medir no solamente la solvencia del ente emisor, sino la capacidad de respuesta que tiene la economía ante una situación de crisis que impida realizar importaciones. Los estándares internacionales generalmente le aconsejan a los bancos centrales tener reservas equivalentes a 2.2 meses de importación. Bueno, pues las reservas internacionales netas, al cierre del 2017, equivalen a 4.5 meses de importación. Estamos hablando de 6.700 millones de dólares. Lo que es también un avar para garantizar que esa emisión de certificado financiero que realiza el Banco Central, que esencialmente con inversionistas institucionales son dinero seguro. Y recuerda que el Banco Central ha mostrado en cada término de año que cumple con su obligación con los tenedores de esa deuda. Que son administradores de fondos de pensiones, que tienen el 48% de esos certificados financieros en los fondos de pensiones, lo cual también le garantiza a los tenedores de esos fondos, que somos los ahorritas, tantos institucionales como nosotros, para contribuir a la seguridad social, nos garantiza una rentabilidad aceptable en ausencia de otros instrumentos de inversiones para garantizar rentabilidad permanente en los fondos que van a hacer posible una pensión en nuestro retiro de la vida productiva. Y los otros son recursos de la banca comercial, de asociaciones de ahorro, de otras instituciones financieras y del público en general. Cuando yo señalo esto, es porque voy indudablemente camino hacia el fenómeno de la deuda pública, que se vive atacando mucho que la economía dominicana va hacia una insostenibilidad fiscal y que el gobierno va hacia una insolvencia de deuda pública. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que esa deuda del Banco Central es una deuda controlada, es una deuda segura, porque está administrada por una entidad que está exhibiendo los niveles de reserva más altos de la historia. 4.5 meses de importación, eso es una barbaridad. Casi 7 mil millones de dólares de reserva, eso es elogiado por todos los organismos financieros internacionales, fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional. Es casi ideal. Entonces, vamos a la deuda que podría motivar preocupación, que es la deuda que registra la Comisión Económica para América Latina y que es la deuda que la CEPAD dice que hay que prestarle atención, que es la deuda del gobierno central. Los indicadores de sostenibilidad fiscal dicen que hay insostenibilidad cuando un gobierno, cuando un gobierno, no el Estado, no el sector público consolidado, cuando la deuda del gobierno central supera el umbral del 50%, la situación es preocupante. Pero la deuda del gobierno central, publicada por CEPAD la semana pasada, y son cifras que uno la maneja también, porque están ahí en el portal de crédito público del Ministerio de Hacienda, usted entra a su computadora, cliquea crédito público, y usted puede encontrar la deuda al cierre del año completo no, pero por lo menos a septiembre, un 39% del PIB, 39% del PIB, de lo cual, de ese 39%, 25.3% corresponde a deuda externa, esencialmente con acreedores multilaterales y con bonos soberanos, y el resto, la diferencia, 14%, deuda pública interna, deuda con el Banco Central, deuda con la banca privada, esencialmente con el Banco Reserva, y deuda del gobierno con suplidores y generadores eléctricos. Esa es una deuda que el gobierno la consigna todos los años en su presupuesto. Por concepto de interés se va a una parte, y por concepto de amortización al capital se va a la otra parte. ¿Ha incumplido el gobierno alguna vez con ese compromiso? Nunca. ¿Que la deuda pública es alta? Sí, la deuda pública es alta. Ahora, ¿por qué la deuda pública es alta? Porque tenemos una presión fiscal baja. Y ese es un elemento que la gente tiene que entender. ¿Recauda la economía dominicana lo que necesita para financiar el gasto público? No. Ahora, ¿es el gobierno de la República Dominicana un gobierno que gasta mucho? Tampoco. Tampoco. Y vamos con indicadores. La CEPAL, en su informe de la semana pasada, promedia un gasto para los países de la región de habla española, excluyendo el Caribe holandés e inglés, gasta como porcentaje del PIB alrededor de un 22%, promedio. Hay países que gastan 25%, países que gastan 24%, ¿cuánto gasta la República Dominicana? 17.7%. Me estoy refiriendo al gasto público. Al gasto, no a la presión fiscal. No, 17.7%. Ahora, ¿cuál es la presión fiscal promedio de América Latina? 19%. Hay países que tienen 25%, países que tienen 23%, países que tienen 22%, 20%, 18%, 17%. ¿Cuál es la presión tributaria de la República Dominicana? 14.5%. Entonces, esa diferencia entre presión fiscal y nivel de gasto es lo que te da lo que necesita el gobierno para poder operar un presupuesto sin tomar dinero prestado. Porque la gente critica, y eso es importante que yo diga lo que voy a decir, la gente critica la capacidad que tiene el gobierno, oigan bien, la capacidad que tiene el gobierno de colocar dinero en los mercados financieros internacionales. Pero eso es un pluxo a favor del país de una significación extraordinaria. Porque los países que pueden garantizar hacer emisiones de bonos en los mercados financieros internacionales son los países del primer mundo. Es una certificación la que ellos te dan por lo tanto. La certificación que te están dando de que tú tienes credibilidad y solvencia. Porque antes nosotros no financiábamos con cooperación, con donaciones. Porque las donaciones se le dan a los países de renta baja o de renta media baja. Ya la República Dominicana superó con alta calificación el umbral del país de renta media baja. Somos país de renta media alta. Un país de renta media alta es un país que puede llegar a ese nivel de desarrollo. Cuando ha mostrado por muchos años robuste en su crecimiento económico, pero no solamente en el Producto Interno Bruto. La sociedad dominicana tiene que saber que en los últimos cinco años el gobierno ha reducido con su política de gasto social, porque esa es otra cosa, el gasto social como porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto en educación, salud, vivienda, seguridad social, agua potable, deporte. Ha crecido significativamente también. Y eso es lo que le ha permitido al país, de acuerdo a las publicaciones de la Comisión de Economía para América Latina, la CEPAL, reducir en más de 10 puntos la pobreza. Y la gente no tiene idea de lo que significa reducirla por veces en más de 10 puntos porcentuales. Y eso se ha logrado a través de una política agresiva del presidente Danilo Medina, focalizada a través, por ejemplo, de eso préstamo al sector de micro, pequeño y mediano empresario. Señores, ¿tú sabes cuánto él ha acumulado al cierre del 2017? Desde que el presidente llegó al gobierno en el 2012, 155 mil millones de pesos a sectores que no tienen posibilidad de ir a la banca comercial múltiple a buscar dinero. Banco Reserva ha colocado dinero de esa proporción, Banco Agrícola, el Fondo Económico para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, Banca Solidaria. Banca Solidaria, óyeme, ha hecho un trabajo, sobre todo con las micro, micro, micro mujeres empresarias y con los micro, micro hombres empresarios invaluables. Y eso ha tenido mucho que ver con ese ejercicio que ha ensayado el presidente Danilo Medina y que ha tenido resultados extraordinarios de visitar todos los domingos sin fallar un solo domingo. Que yo digo, lo he dicho, y lo he dicho aquí en este programa y en otro programa, que eso no tiene, no hay forma de que tú pondere lo que impacta desde el punto de vista espiritual a una sociedad que su presidente esté en contacto permanente con lo que más necesita. Entonces, esa actividad ha generado un conjunto de acciones que en el mediano plazo y en el largo plazo, como es ese proyecto agroforestal para todo el sur profundo, que va a tener impacto extraordinario en la vecina Haití. Eso sale de esa visita. De manera que yo te concluyo que el año 2017 no ha sido el mejor de los años, pero no fue un año malo, pero también a ello contribuyó, y qué bueno que lo recuerdo, que el año 2017 la República Dominicana fue impactada por dos fenómenos naturales en septiembre, me refiero a Irmi María, que generaron serios problemas a la economía dominicana. En promedio, el país se paralizó tres días, pero hubo ciudades que se paralizaron entre 10 y 15 días. Y eso impacta la recaudación tributaria, no obstante que la recaudación tributaria cumplió su meta y la superó entre mil millones de pesos. Tanto la Dirección General de Impuesto Externo como Aduana. Aduana la superó en más todavía. Pero impactó, o sea, pudimos haber tenido una mayor presión fiscal y pudimos haber tenido un mayor comportamiento, sobre todo el sector de construcción. Y no obstante, esos fenómenos, debo decir que a pesar de que el sector de construcción, que hasta el año 2017, 16, había crecido promedio 11%, en términos reales, el año pasado el crecimiento fue menor, y fue menor, pero esos fenómenos, aparte de la contracción de la inversión pública en el primer semestre, los fenómenos naturales impactaron de una manera extraordinaria en la actividad económica del sector privado. Ahora, ¿qué pasa una vez el gobierno con sus acciones, tanto de previsión como ya de enfrentamiento a esas situaciones de desastre natural, que la inversión remonta en el último trimestre del año, el crecimiento histórico de 11%, la inversión del sector privado, conjuntamente con la inversión del sector público, lo que se llama inversión fija en la economía, inversión de capital en la economía? Entonces, yo concluyo que nosotros tuvimos un buen año dentro del rango de meta que se establecieron. La meta de crecimiento fue 5% para el PIB, bueno, se creció 4.5%. Y para el 2018, las proyecciones son buenas también. La CEPAL ha proyectado para el 2018 un 5.2% de crecimiento, nosotros hemos proyectado un crecimiento de 5.5% dentro del rango de inflación de 4 más o menos 1, con un tipo de cambio que es otra cosa. La economía dominicana exhibió una estabilidad cambiaria que tuvo un desfase devaluatorio de menos de un 3%, 2.5%. Busca el promedio de depreciación en América Latina, para que tú veas. O sea, que hubo estabilidad cambiaria. En ese cuadro, en ese contexto, ¿cómo se pondera el comportamiento de las exportaciones? Que nunca había pasado los 10.000 millones, porque se dice que sí tenemos problemas en las exportaciones, pero se exportó récord el año pasado, por igual. ¿Cómo se pondera el comportamiento de la importación de hidrocarburos? Los precios de estos, que también nos van a hacer una proyección, porque está subiendo el petróleo, o va a subir, ya subió por encima de los 50, que es el precio base, ¿verdad? El cálculo. El cálculo fueron 49. 49. Y el comportamiento, si se quiere, del aporte al crecimiento del sector de minas y energía, energía y minas, es decir, la barrigor, digamos, el precio del oro. Mira, en cuanto a las exportaciones, ya tú lo has dicho, esa es una variable que ha venido observando un buen comportamiento, tanto las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios. Y lo del servicio, ahí está el turismo. El turismo el año pasado trajo al país 6.2 millones de turistas, récord, cifra récord. 200 mil turistas más que en el año 2016, aún en presencia de desastres naturales. Lo que le permitió a este sector general alrededor de 7.300 millones de dólares en ingresos a la economía. Y nuevas inversiones. Y nuevas inversiones. Pero también ahí está el turismo de crucero, que también estamos estableciendo récord. Más de un millón de turistas usando crucero. Pero también las exportaciones de zona franca fueron, aumentaron considerablemente en el año 2017. Recuerda que si tú analizas el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, tú tienes que el Producto Interno Bruto es una ecuación que te suma consumo público y privado, inversión pública y privada y exportaciones. Y luego te restan las importaciones, porque las importaciones pasan del lado derecho de la ecuación al lado izquierdo como positiva, porque del lado derecho son fugas. Es decir, cuando tú importas, tú estás drenando economía porque estás sacando dinero del flujo circular de la renta. Por eso pasa al lado izquierdo como oferta agregada. Entonces tú tienes que el Producto Interno Bruto más las importaciones es igual al consumo público y privado, más la inversión pública y privada, más las exportaciones. Mira, el asunto de los precios internacionales del petróleo, eso siempre va a ser malo que aumente para la economía dominicana, porque te generan inflación y al mismo tiempo te crean distorsión en la economía. Ahora, y no quiero resaltar eso, pero no deja de ser un elemento positivo para la economía, aumentan las regulaciones por concepto de hidrocarburos, lo cual le permite al gobierno contar con mayor recurso para compensar los impactos negativos que tiene el aumento en el precio para los sectores de bajos ingresos, como es la inflación. Es decir, porque entonces el gobierno puede acometer con más recursos un conjunto de proyectos de carácter compensatorio. Y el asunto de la barrigol, los precios internacionales del oro, eso es un elemento que no lo controla el Estado, ni lo controla la propia empresa, porque la variación en el precio de los metales está sujeto al comportamiento de una serie de factores dentro de la economía mundial. El fenómeno de la geopolítica influye muchísimo, sobre todo las tensiones que se generan entre Corea, con Corea de al lado, entre Corea con los Estados Unidos, los Estados Unidos reconociendo a Israel como la capital de Jerusalén, como la capital de Israel, el conflicto que hay en los Estados Unidos con el presidente y los problemas con Rusia, todos esos elementos... La inmigración... Exacto, toda esa incertidumbre que hay en la geopolítica mundial impacta en los comodites de una manera extraordinaria y el oro está dentro de esos comodites. No obstante, el compromiso que hay de la empresa con el Estado en materia fiscal se viene cumpliendo 100% y ahí están las cifras que publica Impuesto Interno todos los meses. Obviamente que impacta el crecimiento de la economía cuando tú tienes que, por ejemplo, en el año 2016 el sector minero creció muy fuerte y este año tuvo un crecimiento negativo, o sea, hubo una contracción. Y la inversión extranjera directa, ¿cómo se comportó? Muy bien, muy bien. Eso también lo señala la CEPAL, somos de los países que más cata y recibe inversiones extranjeras. ¿Y qué te dice eso? Confianza. ¿Y tú sabes dónde está el otro indicador que te mide la confianza de la política económica de la República Dominicana? En el riesgo país. El riesgo país es un concepto que se cuantifica a través de un índice J.P. Morgan que se llama ENVI. El ENVI, nosotros llegamos a estar en el 2015 sobre 525 puntos básicos, en el 2015. En el 2017, en diciembre, la última cifra que yo tengo, que la vi antes de venir a este programa, del mes de diciembre, de la última semana de diciembre, 2.76. Es decir, de 5, de 500, bajamos a 276. Nosotros ya hemos estado tan lejos del promedio latino. El promedio latino está entre 144 en la última semana de diciembre. Es decir, nosotros estamos alrededor de 70 puntos básicos por debajo del promedio de América Latina. Lo que ha hecho que las calificadoras de riesgo, sobre todo Modi, Fitch y Standard & Poor's, hayan elevado el grado de confianza de la República Dominicana ante los agentes económicos. Y eso es un elemento que te garantiza solvencia y que te garantiza capacidad para tú encontrar recursos que tú puedas utilizar para financiar las necesidades de la sociedad dominicana. Incluyendo el déficit. Incluyendo la consolidación fiscal. Fiscal. Porque si nosotros tuviéramos una presión tributaria similar o un poco superior al gasto, nosotros comenzáramos a ir montando deuda. Claro. Pero, ¿tiene el gobierno del presidente Medina interés en aumentar los impuestos para sacar más recaudación? No. El presidente Medina dice, hay un espacio fiscal enorme que nosotros con esta administración tributaria y con este sistema tributario, que nosotros podríamos llegar a un sistema tributario más óptimo, sí, pero tenemos un sistema tributario que puede recaudar. Porque tenemos un espacio fiscal y vamos a discutirlo en el pacto fiscal cuando el presidente ponga la fecha. Nosotros estamos deseando en el gobierno que el presidente defina la fecha. ¿Tú sabes por qué? Porque hay 222 mil millones que el gobierno deja de percibir vía gasto tributario, que lo tiene la economía privada a su favor. Entonces, denos 2.5, denos 3 de ese 6.7%. Denos 3 nada más. Y nosotros vamos hacia una consolidación fiscal que nos permita ir todos los años desmontando la deuda hasta llevarla a los niveles de un 20, un 25%. Sin reforma tributaria. Solamente haciendo un poco más eficiente, no mucho, un poco más eficiente, porque ya la eficiencia está llegando casi al 100%. Óyeme, la eficiencia es 1.6% del PIB, 1.6. Y estamos como en 1.1 o 1.2. O sea, nos falta .4. Porque el nivel de evasión de la economía dominicana es muy alto. Nosotros podríamos llegar a un sistema óptimo bajando ese nivel de evasión 2 o 3 puntos. ¿La ilusión? 2 o 3 puntos. Evasión y ilusión. Porque la ilusión es planificación fiscal. Que usan las empresas grandes, fundamentalmente las empresas grandes, para dejar de pagarle al fisco basándose en la ley tributaria. Que ya hay que revisarla, ¿eh? Que hay que revisarla. En el pacto fiscal vamos a valorizar. ¿Tú son las app? Porque somos el país con más niveles de exenciones, no por el gasto tributario, de exenciones legales. Es decir, que tú puedes deducirte de tu actividad económica, pago de vehículos, pago de vacaciones, casa 2 y 3 casa de veraneo. Gato de representación. Gato de representación y otras retribuciones complementarias. Vamos a una sincerización en un pacto fiscal y ustedes verán que nosotros sin aumentar la reforma, es más, podríamos bajar tasas. Que sería lo ideal. Podríamos bajar las tasas y eliminar algunas figuras impositivas que son retrancas para el cumplimiento tributario. Porque los principios de la tributación en lo que basa la economía impositiva son comodidad, beneficio, tiempo y flexibilidad. Y muchas veces tenemos figuras impositivas que violan esos principios. Y en el pacto fiscal nosotros vamos, porque el pacto fiscal es un camino de doble vía, donde yo doy y tú me das. Y va a salir ganando, ¿tú sabes quién? La República Dominicana. Que de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, y vamos cumpliendo la meta. Oye, acabamos de hacer un ejercicio formidable. Un día yo voy a venir a hablar de lo que yo hago, porque ustedes me traen a hablar de economía, que no es mi rol. Yo soy planificador. Nosotros estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. Un acuerdo suscrito por 186 países en las Naciones Unidas en el 2015. Y nosotros acabamos de hacer un ejercicio con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es nuestra carta de ruta hacia el 2030. Y tenemos una alineación entre ODS y Estrategia Nacional de Desarrollo de un 77%. Blocks a favor del presidente Danilo Medina. Y ahora estamos trabajando en alinear esos indicadores de desarrollo sostenible con el presupuesto. De manera que cada institución del sector público esté trabajando con las metas de cada uno de esos desarrollos. ¿Tiene ya el gobierno el documento base del pacto fiscal? No, todavía. Todavía. Nosotros armamos ese documento relativamente en tiempo récord. Solamente esperamos la señal del comandante en jefe. Se nos agotó el tiempo, pero hay que decir, antes de que te vayas, Iván, que nos digas. ¿Hay razones para que el 2018 pueda ser un año todavía mejor que el 2017, en términos económicos? ¿Hay razones para que lo veamos con optimismo? Yo soy optimista y creo en la voluntad política del presidente Danilo Medina, creo en la voluntad política de los funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina y creo en la capacidad del pueblo dominicano de confiar y de creer en que estamos dirigidos por un hombre y por un gobierno que tiene el norte claro y su carta de ruta clara hacia un puerto seguro. Este es un buen año. ¿Qué podría alterarnos de repente esa proyección? Bueno, a Honduras le entró anoche un terremoto de 7.7 grados. 7.7 grados. Los fenómenos naturales son imponderables. Tú podrías tomar previsiones contra el cambio climático hasta un nivel. Lo único que puede crearnos dificultades fuertes son los fenómenos de la naturaleza a los cuales nosotros no podemos hacer nada. Ni podemos adivinarlo. Y las conspiraciones políticas también. Mira, yo no le tengo miedo a las conspiraciones políticas. ¿Tú sabes por qué yo no le tengo miedo? Porque tenemos un gobierno que cuenta con más del 50% del apoyo del país. Y un gobierno que tenga la mitad de la población a su favor no da la posibilidad a ningún tipo de conspiración. Y de conspiración, Guillermito y yo sabemos mucho. No, yo lo sé. Lo sabemos todo. Claro que sí. Y el apoyo al presidente. Pero hay conspiradores, hay conspiradores. Hay conspiradores. Pero esos conspiradores no hacen más que volar capuchino. Tú te golajó a los capuchinos. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Volar capuchinos. Estrellarse contra una pared. No, los capuchinos que se enredaban en los alambres. No, los capuchinos en lo que se hacían con los papeles. Con el papel. Con las hojas de papel. Esos conspiradores están volando capuchinos. Y para tú conspirar, tú tienes que volar con... Un cajón. Un cajón. Como un pájaro. Gracias a Iván Rodríguez por estar aquí con nosotros en esta conversación tan interesante. Que uno nada más le hace una pregunta. Por suerte, Ramón, porque eso nos alivia. Una entrevista de poca pregunta. De poca pregunta y de muchas gracias. Pero muy interesante. Claro que sí. Gracias a Iván. Gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. Gracias a Iván Rodríguez. 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 Gracias.